Música Con la camiseta ya me hizo, pero hoy en Casanova, ¿cómo te sentiste? Un debut ideal de local. Sí, la verdad que estoy muy contento. El otro día había hecho una buena situación, pero había estado pensando hasta el partido de hoy que quería demostrar acá en casa con toda la gente al mirante y bueno, estoy contento de que toda la gente se haya quedado con una buena imagen. Empezaron perdiendo 1 a 0 y con mucha garra lo dieron vuelta. ¿Fue duro o guay? Sí, fue duro y eso igual es algo bueno y positivo, de que no nos damos por vencidos y haber dado vuelta un partido así son cosas buenas. ¿Cómo te sentiste jugando con un 9 de área? Muy bien, muy bien. Ya lo habíamos hablado en la semana, de que teníamos que estar tranquilos, y creo que vamos a funcionar bien y bueno, hoy quedó demostrado y esto recién empieza. Metiste un gol, bueno, sentiste el aliento de la gente al mirante que volvió con las generales. Sí, 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 la verdad que fue hermoso meter un gol y más estando toda esta gente. Y más que nada en lo personal también para ir acostumbrándome a que tengo que meter goles. Gracias, Ancho. Gracias a todos. Gracias, Ancho.